Dos cuerpos entregados, un par de enamorados, flechados, cansados Subor desenfrenado, cuando tú y yo nos juntamos sin piedad, nos damos Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, cuando toco tu portón Me vuelves loco, tus besos saben a quién Ahora